Si eres un entusiasta de la exploración en la naturaleza, aventurándote por ríos y montañas en búsqueda de tesoros naturales, no puedes pasar por alto estos tipos de rocas o formaciones geológicas que te muestro en las fotografías, ya que podrían indicar la presencia de oro en la zona. A menudo los buscadores de oro se concentran en los ríos en busca de pepitas de oro, pero los mayores depósitos suelen encontrarse en las rocas de donde provienen aquellas pepitas. Quizás mientras explorabas los ríos, las carreteras o las montañas, te hayas topado con rocas muy similares a las que te muestro en estas fotos. Estas son formaciones rocosas de hierro bandeado, que debido a su naturaleza geológica única pueden contener oro nativo en grandes cantidades, tal como te explicaré en este video. Estas formaciones geológicas se caracterizan por presentarse en capas de colores rojizos, alternados con capas de colores gris oscuro y negro. Las capas rojizas están enriquecidas en minerales de hierro, mientras que las capas oscuras provienen de rocas enriquecidas en material orgánico. Al realizar una búsqueda exhaustiva, es probable que encuentres oro en las capas de color oscuro, especialmente si notas cambios en el color del suelo, la topografía y las rocas que te llamen la atención alrededor de las formaciones rocosas de hierro bandeado. Aquí en esta fotografía ya tenemos un depósito comprobado en explotación y el oro se va a encontrar justo en estos sectores de las rocas que son más oscuras a manera de oro nativo. Debo mencionar que cuando te encuentres en las montañas debes estar atento o atenta a los cambios de los colores en las formaciones rocosas, ya que estos tipos de depósitos generalmente suelen pasar desapercibidos, ya que se encuentran cubiertos por vegetación o por derrumbes, entonces es muy importante que cuando notes bandas, cambios de colores bruscos, te acerques a observar. Mira que esta fotografía de arriba es ya una formación geológica que se ha lavado con agua y por eso es que se nota así. Sin embargo, en el campo te vas a topar con formaciones geológicas que se encuentran cubiertas, así que debes estar muy atento, ya que, como te menciono, pueden ser importantes para encontrar oro nativo. Cuando te encuentres con posibles depósitos candidatos de formaciones bandeadas enriquecidas en hierro, debes acercarte a la roca y analizar si estas capas se encuentran plegadas, deformadas y tectonizadas, similar a como se muestra en esta fotografía. Luego debes verificar que las capas rojizas estén enriquecidas en minerales como hematita, magnetita, siderita y clorita, y que también haya una gran cantidad de cuarzo fino rojizo, lo que indica que la roca será bastante dura y difícil de romper. Con este indicio debes tener mucha paciencia y verificar con una lupa las capas oscuras, donde generalmente se aloja el oro nativo. Este oro proviene a menudo de volcanes submarinos que acumularon estas capas en el fondo oceánico hace millones de años y por procesos geológicos interesantes, ahora los podemos encontrar en el continente. En este mapa se muestra donde se han encontrado varios depósitos de este tipo en el mundo. Destaco que podrías vivir cerca de alguno de estos depósitos si resides en países como México, en las partes orientales de Colombia y Venezuela, en el sector oriental de Perú y Bolivia, y también en las partes norte de Paraguay, Uruguay, en las zonas amazónicas de Brasil y en las zonas áridas de Argentina. También es importante destacar que existen varios de estos tipos de depósitos en Australia, África, Rusia y China. Igualmente es importante mencionar que, aunque a veces es complicado encontrar oro nativo en este tipo de rocas, su formación está relacionada en muchas ocasiones con grandes cantidades de oro. Por lo tanto, si encuentras este tipo de formaciones y te es difícil encontrar oro nativo en estas capas oscuras, también es muy importante hacer exploración en las quebradas, ríos o afluentes que nacen de estas rocas, ya que recuerda que el agua va a erosionar estas formaciones geológicas y se va a llevar el oro alrededor de los pequeños afluentes de donde nacen el agua que erosiona estas rocas. Entonces, no olvides también hacer este tipo de exploración. Muy bien, hemos llegado al final de este video donde te he mencionado algunas características importantes y otro indicio, otro tipo de formación geológica donde puedes explorar oro e incluso otros minerales interesantes. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte para seguir viendo mucha más información sobre esta ya que nos quedan todavía un montón de indicios o depósitos.